Ángela nada la detiene y a pesar de los abucheos, cantará las mañanitas para la Virgen de Guadalupe. Así como lo escuchas, y es que todo parece indicar que Ángela Aguilar está llevando al pie de la letra el dicho que dice, el que nada debe, nada teme, haciendo como que no pasa nada, mientras que en las redes sociales no dejan de funarla en cada una de sus presentaciones. Como sucedió este fin de semana, cuando supuestamente fue abucheada por los presentes durante su participación en los Kid Choice Award 2024. Sin embargo, Ángela sigue firme continuando con su carrera y con sus éxitos, y prueba de ello sería lo que se reveló hace tan solo unas horas cuando se dio a conocer que será la estrella invitada al programa especial de Televisa que se realiza todos los años en honor a la Virgen de Guadalupe en su día, cantándole así las mañanitas, lo cual obviamente generó muchísimo debate. Y mientras que muchos han manifestado su entusiasmo, asegurando que la voz y el talento de Ángela son ideales para esta presentación, otros piensan que la hija de Pepe Aguilar no es la ideal debido a los problemas que enfrenta en su vida personal, e incluso llegando a decir que sí quiere ser abucheada de nuevo. Sin embargo, es importante señalar que el programa especial dedicado a la Virgen es grabado sin presencia del público, por lo que Ángela Aguilar no estaría expuesta a recibir nuevos abucheos. Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo, hasta la próxima.